Para los que no lo sepáis, a finales de marzo estaré girando con energía por México. Si queréis información solo tenéis que darle al link que tenéis ahí abajo. Pero bueno, os adelanto que voy a estar el día 20 en Guadalajara, el 21 vamos a estar en DF, el 22 vamos a estar en León y luego ya el 27 en Toluca, el 28 en Puebla y el 29 en San Luis de Potosí. Hay más ciudades. Las haré a la vuelta, en verano. Mientras tanto, como digo, toda la información en mis redes sociales y en el link que tenéis ahí abajo. Paz.